hola a todos a todas y a todos estamos aquí nuevamente desde el centro mi nombre es mara y hoy vamos a conversar un poco con la doctora solana que vino a realizar un curso de educación ambiental en el marco del convenio que tenemos con el hacer en este caso estamos en prodeb y el cien entonces bienvenida tras nada cuéntanos un poco de tu vida profesión preséntate a la comunidad bueno gracias por la invitación yo soy solana gonzález docente en la universidad de la república trabajo en educación y en educación universitaria y también soy parte de una organización civil que se llama julana jugando en la naturaleza y eso fue un poco de lo que vine a compartir acá con ustedes bueno la doctora solana viene a hacer un curso express el curso se denomina pedagogía de conflictos ambientales una mirada crítica una mirada de la educación ambiental crítica y bueno de qué se trató este curso fueron tres días intensivos pero muy muy chéveres entonces cuéntanos de qué se trató el curso bueno el curso se trató en el primer día de conocer los las diferentes corrientes teóricas sobre educación ambiental que están circulando en latinoamérica actualmente después nos enfocamos específicamente en cómo la educación mental crítica aporta las pedagogías los conflictos y cómo los conflictos ambientales pueden nutrir nuestra forma de enseñar de aprender y trabajar los temas ambientales y el tercer día que trabajamos como los ejemplos que estamos haciendo las prácticas de web guay y también compartimos las experiencias de méxico en relación a los aspectos de educación ambiental que querían compartir y yo les compartí algunas experiencias y intercambiamos sobre sobre las diferentes corrientes durante el curso se mencionó varias veces esta corriente de educación ambiental crítica nos puedes hablar un poco más de esto si tiene que ver con la corriente que desemboca de la educación popular sobre todo freiriana de brasil este que toma en cuenta la educación popular como un saber que tiene validez que tiene mucho mucho destaque a nivel comunitario y que no que complementa o enriquece el saber académico si es por el contrario es al revés como el saber popular nutre y genera las preguntas que desde la academia tenemos que seguir trabajando y después abordamos un poco lo que actualmente llama ecología de saberes no trascender esa dicotomía academia popular sino que cada territorio tiene compone y crea un saber una ecología de saberes propios en su lugar por ahí es y por qué es crítica porque en realidad está criticando nuestra forma de mirar el mundo y de observar los temas ambientales basado en que tenemos que poner el foco en cómo nos relacionamos sociedad naturaleza en ese sentido ponen en juego los grados de responsabilidad en los impactos ambientales no cada uno en su dimensión acá los los docentes pusieron como como su lugar y su rol en la comunidad y en el aula pero también hay aspectos de políticas públicas del aspecto de bueno acá como como nos formamos en temas ambientales y poner en foco en ser reflexivos en ese vínculo social naturales y ya para ir cerrando esto de conflictos ambientales o sea hablamos un poco en el curso que es como una herramienta o hablabas una herramienta pedagógica para trabajar dentro de la educación ambiental si desde esta perspectiva el conflicto se ve como una oportunidad en el territorio se ve como como no naturalizamos lo que está pasando sino que hay dos visiones de cómo queremos habitar un espacio que puede ser lo rural la ciudad o un aula un conflicto en el aula también puede ser trabajado es lo que freire llamaba este tema generadores en las comunidades y porque es una oportunidad porque generalmente en el diario vivir estamos naturalizando muchas de las cosas que pasa y cuando un conflicto emerge quiere decir que bueno hay dos posiciones al menos de poder habitar un lugar y utilizar eso como una oportunidad de transformación y bueno por eso es pedagógica porque hay hay un sustento didáctico que ese conflicto y una una búsqueda de transformación hacia otra realidad posible otro mundo posible como dice boaventura es un asunto bueno de todos de todos estos temas estuvimos conversando dialogando reflexionando acá con un grupo muy chévere y comprometido de maestros y bueno para cerrar que nos podrías decir y bueno un poco lo que estuvimos trabajando y comentando reflexionando en tercer día la importancia de este convenio academia no formación de formadores que le decimos nosotros y cómo seguir profundizando para que también la cadena o el centro de investigación educación tome insumo de cuáles son las demandas educativas cuáles son las preguntas que se están haciendo los docentes bueno tiene que nacer de la convivencia no del vínculo entre ambos y bueno creo que muy muy sano y muy muy interesante que ya existe un convenio que ya esto que era una denamanda la educación ambiental bueno se trae una propuesta y se genera un curso para reflexionar sobre eso bueno esa es nuestra cápsula de hoy con la doctora solana bienvenida esperamos que vuelva el próximo año y nos vemos en el próximo espacio gracias y